Muy buenas, soy Pablish, bienvenidos de nuevo a mi canal que tenemos en 7 days to die, a unas horas de que llegue la horda Y hay ganas Horda del día 28, puede que sea la más horda que es horda en este Hum, ese no lo tengo mejorado Hora de dejar el loot del vídeo anterior Que viene a ser un casco top, tas, 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 tas Esto aquí, esto lo voy a poner abajo, para acordarme Casco de minero a esta esquina, la pipe me la llevo, que no va aquí Pantalón aquí, camisa aquí, top aquí Muévete coño, así Corra así Esto fuera Y así A ver, de ese MG que tengo Muy poquita cosa Ya tengo la receta, pero me falta el material A ver Vasos Esto, esto Más vasos Huevos Y esto Lo que voy a poner abajo Lomitas Papel Otra pipe Tela esto esto y esto esto y esto y la siguiente forja puedo hacer así y más forja de steel a ver joder ya me hace daño todo esto es la hostia que es lo que he visto que estaba mal aquí y 2032 vamos a pillar a ver que tenemos por aquí este balitas de rifle es que la verdad el rifle no me va a ayudar no me va a servir de mucho casi que voy a pillar magnum esto 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 munición de magnum la pólvora aquí dejar el rifle y pillar la magnum que creo que tengo piezas que mejoran un poquito el asunto de las piezas 529 el cañón nada la manco nada vale gracias y llegó el momento de la gorra verá si va así va mejor por donde viene esa luna enrojeciéndose no augura nada 3435 uy mira el primero es en hora es en hora de la horda 10 segundillos y listo venga 4 3 2 1 horda ahí vienen corriendo como creo que se pido ir a por los grandes y a disolver grupos uff de los federales vamos a ver si luego no sacarle si lo de nuevo no 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué pasa? 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 ¿No? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Joder, no nos logro esquivar, eh! ¡Gracias! A ver, se acabaron ya... ¡Vamos, pequeños! Que tenéis cositas que quiero... ¡Gracias! ¡Anda! ¡Gracias! Ahora necesito mi montonado de pinchos que tengo guardados en una caja y todo el metal, el scrap ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y... ¿Qué me estoy olvidando? Ah, sí. Cojo aquí y dejo esto y esto. Y esto. A ver, es como uno de estos. Me voy a poner estas. Y a coger Scrap. Y vamos para afuera. A ver si nadie me molesta ahora. A ver, primero A. Gracias. 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 Vaya tela. Gracias. 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 La siguiente horda voy a tener que cuando termine con los pinchos pequeños voy a tener que hacer pasarelas para ponerlos grandes y mejorarlos. Gracias. 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 Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado dale like, suscribiros y no lo sé si nos vemos en la próxima. Adiós.